¿Qué es la palabra el diputado Alfredo Olmedo? Gracias, Presidenta. Buen día. Veo que usted es distinta, vino a trabajar, aunque es de otro bloque o de otra... No está en mi partido próximamente, espero que esté bueno. Qué curioso esto. A mí me votaron con todo el respeto al pueblo para ser el representante del pueblo como diputado de la Nación. Ya no sé si voy por uno, dos, tres, cuatro sesiones que casi me quedo solo, en dos me quedé solo o con un diputado. Ahora somos 27, 30 diputados. ¿Por qué se le da la espalda al pueblo? No lo entiendo. No lo entiendo a los distintos partidos políticos ¿Por qué no venimos a resolver los problemas de la gente? ¿Por qué esto es una guerra política que le gané? Porque juntamos el cuórum que no le gané, que perdimos. Está perdiendo la Argentina. No lo puedo creer. El país está en llamas. En el buen sentido de la palabra, votamos las crisis y no venimos a trabajar los diputados. ¿Qué quieren que le tire una pala para que vengan? No, los problemas de los argentinos son las palas. Vengamos a resolverlos. No se puede gobernar un país ni una cámara de diputados por Twitter. A mí no me enseñaron que tenía que saber de redes sociales para sacar las leyes que necesita el pueblo, ni para mentirlas. Además, como pasó el miércoles pasado, que a quienes nos opusimos que pongan un artículo para que roben los amigos del que sea presidente, el que viene, el que vendrá o el que sea, nos traten de traidores a la patria. No somos traidores a la patria. Los que trabajamos y ponemos el dedo y no nos levantamos las leyes. Todo lo contrario. Me encantaría que esa bandera argentina esté izada en lo más alto y no que vuelva a fracasar la sesión. Cuando voy y veo a la gente, dice, ustedes viven de fracaso y en fracaso, por eso el país está como está, destruido. No andan las instituciones. La justicia no es independiente. Yo voté en contra del 2x1, no estaba de acuerdo con el fallo, pero sí que la justicia es independiente. Veo que cada vez que la justicia quiere sacar un fallo, ahora mira para acá. Tenemos problemas con la presidenta de los fiscales. ¿Qué es esto? ¿Qué país es? No es la Argentina que yo soñé. No es la Argentina que quiero para mis hijos. No es la Argentina que tenemos que mostrar al mundo quién quiere que venga a este país que no funciona la justicia. Está roto el pacto social entre el gobierno y los argentinos. No funciona la justicia. No funciona la seguridad. No funciona el Congreso. ¿Qué funciona? Funciona la droga. Funciona el robo. Funciona la falta de ejecución de las cosas. Recién veía un mensaje del presidente Macri que quiere bajar los impuestos. Hágalo, por favor. No estamos ahogando. No nos tire un salvavidas de plomo porque nos vamos a ahogar todos. Por favor, baje los impuestos. Eso sí, que paguen todos. Tenemos que construir un país distinto. Para eso estoy acá con proyectos de ley presentándome cuando llaman la sesión. Uno, lo otro. Me hubiera encantado que cuando yo la convoqué éramos dos nomás. Ahora hay muchos que se quejan que no vinieron. Me hubiera encantado que hubieran estado. Tenemos que resolver los problemas de los argentinos. Dejemos de usar la Cámara de Diputados para resolver los problemas de los políticos y no de la gente. El tema de los fueros. Yo tuve la oportunidad que curiosamente armaron una causa penal, política, en contra de quien les habla. La justicia se expidió y fue muy clara. Olmedo no tenía nada que ver. Pero ¿sabe qué? Yo vine acá y pedí licencia para que me investiguen. No me la dieron porque iba a quedar mal un precedente que un diputado pedía que lo investiguen. ¿Cómo es eso? Lo normal aparece como anormal. Quiero vivir en un país normal. Que funcione la justicia, que funcione las instituciones. Que el presidente pueda recorrer el país libremente y no andar con autos blindados. Cuando uno se blinda es porque posiblemente no puede dar la cara. Argentinos, argentinas, políticos, nos pongamos de pie. Se nos está hundiendo el barco. El barro ya no está en el cuello. Lo próximo es que nos saquen no solo en ambulancia, sino que vamos a la morgue. Quiero una Argentina viva. Una Argentina de pie. Una Argentina trabajando, presidenta, como lo está haciendo usted hoy día. Den el ejemplo. Tengamos un gesto de humildad los políticos para el pueblo argentino. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, diputado Olmedo. Gracias, diputado Olmedo. Gracias, p Kurdistan.